¡Hola! ¿Cómo están? Tengo un amigo, Alonso Barraza. Es un chef chileno y me enseñó a hacer empanadas chilenas. Y así es como él las hace. Primero vamos a hacer una salmuera. Una salmuera es una cucharada de sal y 325 mililitros de agua tibia. El agua está tibia y eso me gusta porque la sal se disuelve bien. Ahora tengo acá 500 gramos de harina y media taza de manteca. Ellos usan mucho la manteca de cerdo. Yo no la pude conseguir y entonces estoy usando manteca vegetal. En el centro voy a poner un huevito y no toda el agua con sal. Casi todo. Y la manteca. Y voy a ir trabajando esta masa poco a poco para convertirla en una masa lisa, maravillosa. Aquí señores, el tenedor nos ayuda montones y un estribos también. Y vamos a ir recogiendo. Y mezclando bien. Vean. Pa, 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 pa. No importa que se salga así. Igual la voy a tener que recoger ahorita. Pero vean que yo me reservé un poquito del agua con sal porque no sé cómo está la harina. Siempre tenemos que reservarnos un poquito, después vamos a ver, voy a ir uniendo y uniendo y uniendo y agregando más harina, al centro antes de meter mis manos uso la rasqueta, que es una herramienta que yo amo porque me sirve para limpiar y me sirve para esto que estoy haciendo, girar la masa bien todavía está muy suave, muy pegajosa, pero todavía tengo harina suelta ahora sencillamente lo que hago es tratar de acomodar la harina suelta dentro de la mezcla yo necesito formar una pasta manejable pero suave y muy lisita ya, tiene que estar muy lisa y eso me lo hace el agua tibia aquí es importante que yo me lave las manos y me las seque muy bien para seguir tratando de alisar esta masita muy lisa hay que dejarla esta es la parte más linda, si necesitan un poquitito de harina y lo abusan, no hay ningún problema oxigenando un poquito y esta masa la voy a dejar reposar unos 20 minutos, bien tapada mientras hacemos el relleno vamos a dorar esta cebollita porque esta es la parte más importante pero antes voy a ponerle condimento, vamos a ponerle sal aquí tengo paprika y comino ok, paprika y comino yo les pongo ahí en cantidades pero ustedes con su puesto, a gusto orégano fresco de mi huerta y aquí la dejo dorar esto me toma un poquito de tiempo entonces mientras tanto voy a ir haciendo las capas por eso cuando uno cocina también tiene que tener este mismo y que aprovecho si no me hubiera tenido que quedar esperando a que la cebolla se dore y bueno, no tenemos este tiempo ahí va saco mi masita vean que rica que se ve y la voy a espirar fíjense ya, ella esta lisita que es lo que yo les decía cuando les dije que amasaran hasta lista con el reposo, ella perdió el gluten y eso era lo que yo quería me reviso que no se esté pegando ahora es importante que no pegue porque voy a hacerle capas al estilo lo más delgadita que pueda vean que es una masa muy dócil así que no hay ningún problema manteca derretida a la mitad solamente a la mitad bien juntadita eso si porque estoy como les digo formando capas no se exceda ni la manteca tampoco esto es fécula de marina que voy a cernir encima para que no se me amontone y doblo a la mitad y esto lo tengo que hacer cuatro veces a la mitad y ahora pongo harina vamos a darle una revolcalita a esta cebollita vean que rica que se ve ya pero todavía no está dorada este es el color que le dio y con dinero y me vengo nuevamente a estirar pero para que no me pase voy a ponerle harina en el fondo para que no me pase que me costó un poco aquí se me hizo un huequito no me hacen las patas no se preocupen lo estiramos y ya está lo que estamos formando ahora son patas ahora lo tengo muy bien de largo vamos a estirar hacia el otro manteca no me huchan vuelven pasenla para un lado y para el otro porque así la pasan pareja ven como yo lo estoy haciendo para allá lo vamos a la mitad y Y ahora sí es el momento de poner la carne picada, picada, no molida, porque es diferente. Hay empanadas chilenas con carne molida, pero estas con carne picada es mucho más. Muy bien, voy a partir esta masa de 4 porque ahora sí tengo que estirar delgadito y tan gruesa yo no la puedo. Entonces vamos a dejar las otras partes, siempre vamos a cubrirla con plástico, con cualquier cosita que tenga a mano. Pero nunca la dejen así al aire libre porque se forma una capita con el aire y entonces después nos va a costar respirarla. Entonces yo siempre la curo con plástico, con un limpión húmedo. El plástico es mejor porque está limpio, ¿verdad? Es impecable. En cambio los limpiones a veces los pasamos, matamos moscas con ellos, ¿qué no hacemos? A veces hasta sin darnos cuenta. Ya tengo 15 minutos. 5 arriesgas. 5 arriesgas. 5 arriesgas. Y aquí ya los voy a ver ya. ya a trabajar la diferencia digamos a veces con una empanada chilena o una empanada argentina es que los chilenos las cortan cuadraditas no las cortan redondas ya quedan diferentes eso es a la forma de ellos pero vamos a respetárselas vamos a ver acá 6 nos van a salir la idea es esta yo tengo un cuchillito acá vamos a partir al otro que me queda más cómodo en los ajitos y la idea es poner una cucharada de este relleno tan delicioso le pongo una rodajita de huevo o un octavo como ustedes lo quieran porque como les digo esto es de cada uno unas aceitunas si les gusta le pone más a veces les ponen hasta pasas a mi personalmente me gusta más así yo no le pongo pasitas pero usted puede hacerlo y vengo cerrando y cerrando vamos a cerrar muy bien presionando y ahora hacemos el refulgue recto recto y así las vamos a poner en una bandeja voy a hacer la otra para que usted aprenda entonces me voy y pego una parte con la otra que se vean rellenitas que se vean caseras y el tamaño lo hace usted como yo a mi no me gustan las cosas muy grandes pero tampoco tan pequeñas que tenga que repetir es una porción que yo me pueda comer un empanado y quedar satisfecho bueno mientras esas empanaditas se nos hornean como estamos de regreso les voy a enseñar a hacer el paté de higadito de pollo que se hacía siempre en mi casa mi papá era austriaco y él se trajo esta receta en aquellos tiempos no había procesador de alimentos pero si había hacha y todo se picaba con hacha y nos lo comíamos con un pancito negro de esos espectaculares esta receta es algo que usted debería de guardar porque de verdad es deliciosa y a veces no tenemos nada que darle a nuestros invitados si nosotros la manejamos bien se puede ver precioso un canapesito con un paté delgado y comenzamos aceite y mucha cebolla aquí tengo tres cebollas grandes partidas como quieran porque después yo si voy a procesar y en este momento a la cebolla le voy a poner como una cucharadita al condimento bomba y sal después recifico la sal pero como la grasa es la que nos lleva todos los sabores este es el momento de ponerle el condimento para que la cebolla se saborice desde el principio y bueno nos vamos a los higaditos de pollo miren como huele pónganle un poquito mas de aceite le puso muy poquito no quiero que se me peguen aquí las dejo hasta que se vean mientras tanto vamos a hablar de los higaditos cuando yo los compro vienen aquí se dan cuenta vienen con pellizitos y eso es lo que yo voy a enseñarles a contar vamos a prolijar o a limpiar estos higaditos jalando este pellizito y este otro ven? queda completamente lindo a veces cuando los compramos vienen con el corazón a veces vienen con la mollicita nada mas vamos a utilizar la parte del baile así ya yo los tengo limpiecitos tengo una sartén y sin aceite sin nada los voy a poner a cerrar pepetura solitos sin nada esta receta lleva su tiempo pero vale la pena de verdad y por el otro lado me van a tener listos unos 3 o 4 huevos duros partidos como quieran a los higaditos también le voy a poner un poquito de sal vean la cebollita como se esta poniendo voy a poner los huevitos duros aquí para que se quiten con ese sabor de condimento bomba y ya los higados empezaron a sudar no me pregunten no me pregunten porque los ponían aparte probablemente para sellarlos verdad porque yo estoy haciendo las recetas como la hacían en mi casa pero técnicamente yo hubiera podido poner los higaditos ahí que después lo voy a hacer pero bueno así se hacía y nunca lo he hecho diferente eso es como cuando uno hace un querker verdad que empieza con harina y termina con harina son mañas de vieja digan ustedes hágalo piénselo como lo piensen no importa yo se lo acepto pero aquí me lo enseñaron y aquí lo hago vean la cantidad de líquido que han ido soltando los higaditos lo que yo voy a querer es que este líquido se concentre de nuevo dentro de los higados y los higados se roben así que tenemos que dejarlos ahí en batido ok ahora los voy a mezclar con el huevo les voy a dar una retocadita para que todos los sabores se vayan uniendo y me vengo a procesar pero ya sabe si usted no tiene procesador en mi casa se hacía picadito a mano con el hacha como les conté y les cuento que de verdad sabe diferente yo creo que está más rico lo que pasa es que uno se vuelve perezoso yo me acuerdo que más bien algunas veces dejaban los pedazos grandes uy era un manjar de reyes que se hiciera proceso en pulsación primero y luego que ya está ya lo voy convirtiendo en esa mezcla maravillosa para darle una retocadita a las paredes para que se mezcle bien toda la cebollita y además este es el momento en que yo le voy a agregar un poquito de mayonesa y eso es al gusto yo le estoy poniendo como media taza más o menos pimienta que no le habíamos puesto y ahora sí y ahora sí, prosa vean el cambio de color donde la mayonesa está llegando ya al final lo ven blanco acá nada más vamos a probar la sazón la sal porque mmm no le falta pero de verdad no le falta nada está pero perfecto corté pancito prolijo sin orillas puse el paté en una manga y me vengo haciéndole una S un trocito de chile morrón para dar color y me fui al jardín a tomar hojitas de menta por eso se ven tan frescas porque están así recién cogiditas de la mata mmm de verdad que son deliciosos es que la pasta está crocante crujiente la carne jugosa todavía la cebollita todos esos sabores se concentraron y dígame de este paté se da cuenta ya con esto puede hacer la pieza más grande haga las más bonitas todas parejitas y usted con esto puede cocinar oportunidades que es de lo que trata este programa secretos para que usted se atreva y ponga su negocio propio en casa nos vemos y por el otro lado me van a tener listos unos 3 o 4 huevos duros para que los huevos se quiera quiera a los cigarritos también le voy a poner un poquito de sal ah muy bonito creí que lo haya prendido ay doy ay ay que estén ay y y y Gracias por ver el video.